¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por atendernos. Bueno, para comentar este anuncio que ha formulado el Ministerio de Salud, el Ministro de Salud, respecto al retorno del uso de la mascarilla en espacios abiertos debido a la situación que se presentan con los contagios por COVID-19. ¿Se ha evaluado desde el Instituto Nacional de Salud esta decisión? ¿Cuál es su opinión al respecto, por favor? Sí, la transmisión en espacios abiertos es un tema que siempre está presente. Sabemos todos que la transmisión en espacios cerrados es la principal forma de transmisión del virus, ¿no? Y en lo que es en espacios abiertos es en mucho menor medida. Aunque hay algunos factores que pueden agregar mayor riesgo, que es cuando estamos mucho tiempo rodeados de personas, incluso en un espacio abierto, sin mascarilla, puede aumentar la probabilidad de transmisión. Entonces, es una medida que está en valoración en estos momentos, en el cual estamos viendo cómo se está comportando la epidemia, queremos observar cómo hay un número de casos, de hospitalizaciones y de muertos, así como la cobertura de la vacunación, para tomar la mejor medida que orienta a la población. De todas maneras, está a la disposición de que en espacios abiertos, cuando hay aglomeración de personas, como en reuniones muy concurridas, conciertos, estadios, pueda seguirse usando la mascarilla. Se han dado precisamente en nuestro país, o por lo menos en la capital, algunos espectáculos públicos como conciertos, algo que usted ha señalado. ¿Hay alguna evidencia, algún seguimiento de que este tipo de actividades hayan sido o hayan tenido consecuencias con el número de contagios que estamos viendo actualmente en nuestro país, o por lo menos en la capital? Sí, hay algunos estudios, no locales, pero sí en la literatura internacional, que reportan algunos casos específicos en los cuales ha habido eventos masivos, con una participación prolongada, con mucha gente, en la cual ha habido esa transmisión. Como digo, sobre todo cuando no se usó mascarilla, y la duración ha sido muy larga. Claro, pero digamos, de manera local, ¿se ha hecho algún tipo de seguimiento para establecer algún tipo de relación entre estas actividades, y finalmente la decisión que se pueda tomar respecto al retorno de uso de mascarillas en lugares abiertos? ¿Es una de las, digamos, evaluaciones que se han formulado o no? No, localmente una medición exacta de riesgo no hay, pero sí se ha observado. Han ocurrido varios eventos, digamos, con una gran participación de la población, y donde usan mascarillas, probablemente no ha sido más adecuado. Claro, le hago estas consultas porque, bueno, la experiencia de dos años que ya tenemos, o poco más de dos años con el tema de la pandemia, nos ha enseñado, y sobre todo a las autoridades en salud respecto a esto, algunas situaciones que se deben reforzar más bien, ¿no? Por ejemplo, campañas de información, reiterar el tema del lavado de manos, y situaciones de esta naturaleza que nos podrían alejar de un aumento considerable de contagios por COVID-19. El uso de la mascarilla ya había sido, digamos, acogido de manera bastante abierta por la población en general, era un poco una manera de liberarse más bien de tanto tiempo bajo este tipo de protocolos. Por eso le preguntaba si es que se habían hecho las evaluaciones del caso, y si no sería en todo caso, valga la redundancia, reforzar más bien el tema de la información y campañas que puedan ayudar para esos fines. Sí, totalmente de acuerdo. La importancia de valorar todas las medidas, todas las otras medidas como menciona usted, relacionadas con la transmisión, ¿no? Especialmente la vacunación, quizás mejora la tercera y cuarta dosis, en la cual es importante que la población tome conciencia, ¿no? Así como también el uso consistente en ambientes cerrados de la mascarilla. Sin duda. En estos momentos, sí. Por eso hay que estar siempre pendiente de la información que va surgiendo. Claro, es importante manejar la información correctamente, cruzarla y tener las opiniones finalmente correspondientes para que se puedan tomar decisiones adecuadas. ¿Cómo va el tema de los contagios, precisamente? Por ejemplo, en nuestra capital, ¿no? Se hablan de 39 distritos, tengo entendido, que presentan mayores casos. ¿Qué nos puede decir al respecto, por favor? Con respecto a... ¿Perdón? ¿Me vieron el mono? No, a los casos de contagios por COVID-19. Ah. Sí, los casos han seguido incrementándose. Inicialmente en las semanas previas el incremento era un sostenido en Lima, sobre todo. Y luego se ha ido incrementando en otras opciones, sobre todo en el sur del país y luego en la costa norte. Actualmente también en la región centro del país también se observa lo mismo. Ajá. Y ahora, ¿cuáles son los distritos en Lima, por lo menos, o el Callao, que más número de contagios registran? Sí, la zona más afectada es lo que corresponde a lo que conocemos como la Dirección de Redes Integradas de Lima Centro, en donde están los distritos más céntricos de Lima, incluido José María, Polo Libre, Mujores, Inicibro, San Pablo y Ligancho, que también pertenece en Lima Centro. Y luego en Lima Sur es la otra área, la otra Dirección de Redes, que también tiene un mayor incremento de cálculo. Pero en general, en Lima Metropolitano ha sido afectada. Muy bien. Ahora, respecto a la viruela del mono que usted lo había mencionado, ya se han anunciado por lo menos 15 casos de esta enfermedad. ¿Qué es lo que se sabe al respecto desde el Instituto Nacional de Salud? Sí, desde que ha aparecido esta epidemia, en el mundo hemos estado vigilando la ocurrencia de cualquier caso sospechoso. Es así que ya hace poco más de una semana el Instituto Nacional de Salud es el primer caso en el país, y en este momento ya tenemos 15 casos confirmados mediante laboratorios, mediante la vigilancia epidemiológica. Entonces, estos casos, lo que nos está diciendo es que hay varios focos de transmisión en lo que es Lima Metropolitano, ¿no? En diferentes puntos del país, perdón, de Lima. Si bien se menciona unos distritos, que son los lugares de los pacientes, eso no descarta que la transmisión pueda estarse dando en otros distritos también en este momento, ¿no? Donde le pongan puntos de encuentro de personas con riesgo y que se dan el contagio del virus. Claro. Y, de pronto, ¿podría refrescar la memoria, no solamente a nosotros, sino a todas las personas que nos están viendo? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deberíamos tener en cuenta para evitar el contagio por la viruela del mono? Sí, para comprender la forma de prevenir, es entender también la forma de transmisión. La transmisión se da básicamente por el contacto piel a piel de una persona que tiene la enfermedad, porque el contenido de las vesículas es infectante. Entonces, cualquier contacto con la piel de un paciente enfermo significa un alto riesgo de transmisión. En el mundo, y, seguramente, aquí también en el país, la principal vía de transmisión está siendo la del contacto sexual. Por eso es que, en muchas oportunidades, los genes desaparecen en las regiones genitales, arteriales, o en otras partes localizadas del cuerpo. Pero también hay un contacto, una transmisión también, por un contacto cercano, cara a cara, porque por la vía aérea, por la vía respiratoria, podría haber también alguna transición, que se ha reportado también en la literatura. Por eso, el lavado de manos, el uso de mascarillas, y, sobre todo, la identificación temprana de personas con estos síntomas es importante para cortar la cadena de transmisión. Claro. ¿Y qué es lo que debería tomar en cuenta una persona que sospecha que tiene la viruela del mono? ¿Cuáles son esos síntomas que ya pueden desencadenar la decisión de acudir a un centro hospitalario? Porque, de repente, uno puede confundir algo con una pequeña alergia. En fin, ¿qué nos da la, no sé si la certeza, pero por lo menos una pista mayor para poder acudir a un hospital, a un centro médico? Sí, es una enfermedad que caracteriza, uno, por tener fiebre, ¿no? La mayoría de los pacientes tienen fiebre. Un grupo importante también desarrolla lo que se conoce como enocardias, que es la inflamación de los ganglios, que se presentan en el cuello o en los macilares o en las cíngulos. Y el otro síntoma, que es el más importante, que es el ral. Que vienen a hacer lesiones en la piel, que tienen diferentes formas, pero que la característica principal es el avicículo. Que son esas ampollitas con contenida de agua que conocemos, ¿no? Muy parecido a lo que es varicela. Entonces, cuando tenemos en una persona este tipo de cuadro químico, lo que debe hacer es acudir al establecimiento de salud más cercano para poder hacer el diagnóstico. Y, o si no, llamar al 113, que es el Instituto Salud, el Ministerio de Salud, para que lo puedan contactar y ayudar. Ahora, ¿cuál es el tiempo de incubación de esta enfermedad? Para tener una idea, ¿no? Porque de repente uno se contagia y también empieza a contagiar a su entorno cercano. En fin, ¿cuál es el tiempo de incubación? Entre 7 y 14 días, más o menos. Y la transmisión también puede llegar a ser hasta 14 días, ¿no? Que es el tiempo que dura la gestión. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Una sola consulta final. ¿Va a ser necesario, se está evaluando esto, la aplicación de alguna vacuna contra este virus? Por ejemplo, la vacuna de la varicela. La varicela es una enfermedad que hemos entendido que ya había sido declarada, por lo menos desterrada en el ámbito mundial. Pero, ¿se está evaluando esto? ¿O qué se va a esperar aún para tener una decisión con más claridad respecto a la utilización de una eventual vacuna? Sí, hay que enfrentar este varicela de viruela, ¿no? Varicela... Ah, perdón. Viruela, viruela, sí. Exactamente. Sí. Claro, varicela es una enfermedad todavía endémica en el mundo en general y para la cual tenemos vacunas, ¿no? El bien se proporciona esta vacuna a las niñas pequeñas. Y lo que hay en viruela es la vacuna que se estuvo aplicando hasta fines de los años 70 en el país hasta que se reincueste la enfermedad del mundo. Hay una vacuna específica para la viruela del mono, cuya producción es escasa globalmente, y se está trabajando con unos organismos internacionales para que esta pueda estar respondida. Pero sí es importante señalar que no está recomendada la vacunación masiva, es decir, a toda la población, sino a los contactos cercanos para cortar la transición y eventualmente al personal de salud que va a trabajar directamente con estos pacientes. Ya, pero digamos, ¿actualmente se están haciendo gestiones para por lo menos comprar algunos lotes de esta vacuna contra la viruela o no? Sí, sí, se están haciendo contactos a través de la medicina con la americana del hospital. Y, digamos, ¿habrá más claridad al respecto en cuánto tiempo? En las próximas semanas debería haber un poco más de información, ¿no? Es un tema complejo, como mencionaba, por la escasa disponibilidad a nivel internacional de estas vacunas, porque está buscando este mecanismo de medición global, digamos, para que las vacunas estén disponibles y no ocurra como sucedió con COVID. Sí, efectivamente, por eso es más que todo la pregunta, y supongo que varias personas también se harán la misma pregunta, ¿no? Ojalá que no suceda algún tipo de inconveniente que no permita tener por lo menos lotes de vacunas para inocular a las personas que presentan la enfermedad. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Gracias. Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, ha estado con nosotros. Son las 4 con 25, amigos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con mucho más al retorno. Gracias. 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 Gracias.